me encuentro hoy aquí disfrutando y pasándola bien mire bien en la feria estatal de la florida que ya comenzó y se extiende hasta el próximo 15 de febrero y es por eso que tengo como invitado a eric garcía quiero hablar un poquito más sobre este evento buenos días eric como te encuentras mucho muy bien gracias eric la gente que nos está viendo en este momento y quiere venir que verdaderamente va a encontrar cuando vengan aquí a divertirse aquí lo que hay mucho paseo tenemos muchas exhibiciones tenemos mucha comida vamos a hablar específicamente vamos a comenzar por las atracciones los juegos mecánicos tiene sobre 100 cuál hay diferente a los que ya hayan presentado otros años este año tenemos el super ciclón que se llama la montaña rusa además tenemos el estampida que son dos juegas bien grande para pasar la super y la verdad que cuando yo termine aquí contigo yo voy a ir a montarme esas atracciones háblame también un poquito de las exhibiciones la exhibición este año tenemos tenemos la casa blanca tenemos la oficina oval también tenemos los vestidos de la dama primera también también tenemos los platos chinos de la cena para que se tomen fotos con todos ellos y la pasen también bien aquí en la feria con cada uno de ellos como también la vamos a pasar bien con la comida porque veo que tienes aquí me trajiste unas delicias descríbeme lo que tengo aquí en la mesa aquí tenemos la ya tuve las dos chuletas en palito que tenemos la pierna de pollo de pavo tengo aquí algo que me trajiste que está sumamente interesante un hamburger descríbeme esta delicia que tengo aquí ese hamburger que se llama el super southern bell que tiene huevo frito tiene un tomate frito tiene tiene tocineta a la verdad que suena delicioso y usted tiene que venir aquí para que lo pueda probar y también tenemos un día que va a ser específicamente para los hispanos va a ser el 14 de febrero explícame qué le vamos a tener nuestra comunidad ese día en ese día para los amorados tenemos un especial de que se llama uno que se llama el ulysses angis de venezuela tremendo cantante que ganó un grammy award este año y va a estar en tarima amenazando y cantando y verdaderamente le agradezco a ustedes que saquen un día específico para toda nuestra comunidad y ustedes amigos televidentes ya usted sabe que tiene un compromiso durante estos días aquí en la feria estatal de la florida donde puede ver exhibiciones hay atracciones juegos mecánicos como él explicó también mucha comida y mucha diversión y es bien interesante para información para boletos usted puede visitar la página electrónica que aparece en este momento en pantalla que florida state fair puntocom para que se pueda informar se pueda asesorar y sobre todo saber sobre boletos y los horarios por momento les deseo a todos que pasen un lindo día y será hasta la próxima saludo 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 saludo